A ver, sí amigos míos, mira, ahora mismo los cubanos estamos muy, pero que muy afectados por los muchachos que murieron en este desastre de matanza, por gusto, muchachos que no eran bomberos, obligados por un sangaletón, estamos afectados, estamos molestos, con rabia, impotencia por esos niños, por esas madres, sin embargo no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que estos cabrones con su mala gestión o con su ideología provocan la muerte de gente joven y como tenemos que recuperar la memoria, Mira, yo les voy a contar lo que pasó un 23 de febrero de 1963 en los portales del Hotel Perla de Santi Espíritus, prepárense que lo que les traigo es candela, ubíquense en los portales del hotel, unos portales muy amplios con sillas, con mesas donde se reunía la juventud, aquel día era sábado, sábado más o menos por el mediodía, 11 y 45, 12 menos 10 de la mañana, Estaban unos chamacos ahí, adolescentes, conversando, lo que hacen los muchachos, hacen cuentos, reírse, hablar de música, Benny Morel, Benny se había muerto unos días antes, el 19 de febrero y ese era el tema del momento, porque además casualmente la orquesta del Benny había estado en Santi Espíritus en las navidades, diciembre del 62, dos meses atrás, y ya se decía que el Benny estaba enfermo, Bueno, los muchachos estaban hablando de todo eso y pasa un miliciano con una ametralladora, su nombre era Pedro Hernández Aparicio y de repente este hombre empieza a disparar contra los muchachos, Resultado señores, una masacre, 10 muchachos heridos y 4 muertos, este hecho se conoce como la masacre del hotel Perla de Santi Espíritus, es uno de los hechos más sanguinarios y que más el régimen ha tratado de esconder bajo 7 llaves así, pero que no se entere nadie de esto que ocurrió, sin embargo yo les tengo un regalo de lujo, les tengo un regalo de lujo que además me conmueve muchísimo, gracias al trabajo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, podemos escuchar los testimonios de los sobrevivientes de aquel crimen señores, esto es un regalo de lujo, escuchen a un amigo de las víctimas, Pascual Cuellar. En ese lugar acostumbrábamos a visitar un grupo de muchachos jóvenes que íbamos allí, a sentarnos allí, a hablar, a comunicarnos entre nosotros, realmente lo que estábamos era ejerciendo el derecho de libremente ir a donde quisiéramos y hablar lo que quisiéramos, pero eso aunque entre comillas era legal, no era bien visto por la dictadura y que ellos consideraron que tenían que ponerle fin de alguna manera, ese fin fue un crimen horrendo cuando un miliciano de la dictadura se apareció allí, estaba un grupo de muchachos, cerca de 15 o 20 muchachos allí, y el miliciano sacó una metralleta y empezó a disparar indiscriminadamente, el resultado fue 4 jóvenes, casi adolescentes todavía, vilmente asesinados allí y aproximadamente 10 heridos, y no hubo más tragedia porque algunos aprovecharon el cambio que él hizo del peine de la metralleta, cuando terminó con un peine y en lo que él cambiaba el otro, algunos pudieron correr. Yo me erizo, yo escucho estas historias y me erizo, escuchen ahora a Leonardo Rodríguez Potillanes, sobreviviente y además herido ese día, escúchenlo. Los jóvenes allí éramos totalmente inocentes, después del gobierno que hizo Rodolfo, Rodolfo la bola, ¿no?, de que habían choteado al hombre de allí porque él era miliciano y le decían un apodo, que el apodo era la lechuza, yo no vi nada de eso, ni nadie enchoteando a nadie, me doy cuenta cuando eso estaba ocurriendo, cuando empiezo a sentir los disparos, doy una vuelta para ver lo que era y en ese momento recibo el disparo que me tumbó, me tumbó al suelo y arrastrándome, cuando él va a hacer el cambio del cargador que tira al suelo el peine, yo pienso que se le cayó el arma, que es un loco, y es cuando me da tiempo a arrancar, a correr, que corrí para adentro del hotel y me refugié allí, traté de refugiarme en la cocina, herido hasta que aquello pasó y ahí me vino. ¿La policía no llegó? No, no, allí no llegó a nadie, ya yo cuando me recuperé de aquello, en un carro allí nos llevaron al hospital, ahí en el hospital corriendo los enfermos, bueno, muy rápido y nos iban sacando para el salón de operaciones, de acuerdo a los disparos más graves, había quien tenía disparos en las manos, por poner la mano, a mí hubo que operarme de urgencia, el disparo mío fue aquí en el lado derecho del pecho aquí, con salida por la cadera izquierda. ¿Ustedes están oyendo lo mismo que yo? No, pero espérate, escuchen también a otro sobreviviente, Arturo Mendijotía. El mismo gobierno se dio a la tarea de decir que nosotros o alguien de allí había ofendido al hombre que dijo. Eso es absolutamente mentira, ni oí a nadie, ni lo vi tirar, porque cuando miré hacia allá, ya la gente corría, estaban de pie y yo me tiré al suelo. Muy fuerte todo, señores, muy fuerte. ¿Y por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué este miliciano, Pedro Hernández Aparicio, hizo esto? Bueno, mira, lo primero que hay que ver es que esto tiene de trasfondo dos cosas. Lo primero, los alzados en el Escambray, cerca de allí, que ellos le llaman bandidos. Tú sabes, el régimen dice, los bandidos para mí son héroes porque estaban luchando contra ese comunismo asqueroso para tratar de evitarnos precisamente estos 63 años de miseria y esta Cuba que tenemos hoy. Así que, bandidos no, héroes. Pero lo otro que estaba en aquel momento así en el ambiente era la crisis de octubre. La crisis de octubre de los misiles de 62, cuatro meses atrás, los rusos le habían dado una pata en el fondillo a Fidel, le habían quitado los misiles, lo dejaron fuera de las negociaciones con Estados Unidos y Fidel andaba súper encabronado. Y con quién se quitó el encabronamiento este desagradable con los jóvenes de su país que eran diferentes. Este tipo fue el que empezó a sembrar odio en la sociedad cubana. Sí, pero a estos muchachos que no eran chavacanes, que no eran gente grosera, que eran gente educada, les empezó a llamar niños vitongos, flojitos, burgueses, lumpens. Pero no, espérate, escúchalo, de la boca del propio Fidel Castro. Pero oye lo que dijo este hombre 18 días después de la masacre en Santi Espíritus. En los últimos meses le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño, en que el grupo de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos se dieron por comenzar a hacer pública ostentación. Aquí, por ejemplo, le dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad, en la zona de la rampa, frente a los doy copri. Muchos de esos pepillos vagos hijos de burgueses andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipresilianas, y que han llevado su libertineje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Odio puro, señores. Odio puro. Y ahora tú oyes a Canel, Humberto, Carlos Lazo y a todos estos chivatones llamándoles odiadores a los cubanos que quieren que se acabe ese sistema en Cuba. Cínicos. Pero espérate, ¿quiénes murieron, señores, en la masacre del Hotel Perla ese día? Vamos allá. Armandito Piñeiro García, muchachito de 17 años. Su papá era dueño de una tienda de ropa de mucho prestigio en Santispíritus. Otro, Ismaelito Llorente Brunet, también de 17 años, que vivía en un pueblecito, un pueblecito de un central azucarero y estaba visitando Santispíritus de casualidad. Una casualidad lo llevó a la muerte. Otro, Carlos Rodríguez Morera, de 39 años, eres mayor. Una persona católica, caballero de Colón, cuánta gente buena. El cuarto asesinado fue René Odales, de 15 años. El más jovencito de todos, el más niño de todos, 15 años, señores. Pero para que se ubiquen en tiempo y espacio. Oye, sí, sí, porque vamos ahora a entender esto. ¿Por qué es tan loco? Que tenemos que entender qué estaba ocurriendo. Escuchen, como unos días antes, los comuñancas estaban haciendo mítines de repudio, mítines de repudio en el 63, como mismo hacen hoy. Otra cosa era que unos días antes, Armando Acosta, Manolo Regueiro, y un agitador que había ahí, que nos había expulsado del instituto, Omar García, dieron un mítin allí mismo, frente al hotel, en el parque. Y con la consigna de, la calle es para los revolucionarios. Que como fue, ustedes vieron como desde esa época, ya decían que la calle era de los revolucionarios. Lo mismo que ahora, señores, es que ellos son la continuidad de los repugnantes. Pero además, señores, mira, yo trabajo para ustedes, yo les hago la tarea, yo me preocupo por ustedes. Escuchen, en boca de los testigos y de los sobrevivientes, cómo era el clima represivo de la época, cómo era la cosa. Unos grupos que salían, realmente atacarnos por la noche, si en el cine, en la iglesia. Recuerdo que hubo un problema muy grande, una procesión en Santo Espíritu, que muchas personas tuvieron que quedarse en la iglesia de la caridad por la noche, porque sencillamente no podían salir. Y ese era el ambiente que se vivía. También, producto de la política del país, parece que ellos querían amedrentar, tenían mucho interés en amedrentar a la gente que no estaba en el monte alzado, estábamos en la ciudad. Y entonces, claro, la juventud era el foco de ese amedrentamiento. Era muy usual que esas turbas, por ejemplo, en los cines, el cine de Santo Espíritu, el teatro principal, era privado todavía. Entonces, si ponían una película americana, se metían las turbas allí y amedrentaban y amenazaban. No se podía poner música americana. No se podía en las fiestas de 15. Eso se acabaron. Se perseguían las fiestas de 15. Todo lo que fuera música extranjera. ¿Tú te acuerdas que hasta se prohibió el cine mexicano? Una cosa que los cubanos han olvidado. Mira, no se podía repicar. Las campanas de la iglesia fueron apagadas. Los muchachos que iban a la iglesia tenían problemas en la escuela. Más adelante de eso, pero también, si tú eras católico, estabas tachado para ir a la universidad. Y también por esa época, a nosotros, a mí me expulsaron del... Bueno, me expulsaron, me tuve que ir, porque me hicieron un acto de repudio en el Instituto de Santo Espíritu. Y ya con toda esta información, para que ustedes puedan respirar bien, saborear las circunstancias, escuchen, escuchen la parte que nadie cuenta de este hecho. Ese miliciano, aparicio, tirando tiros, ratatatatata. Escuchen cómo todo eso fue una cosa planeada. No fue un hecho casual aislado, no. Fue un crimen preparado por el régimen con ayuda de los militares, de los chivatones y de los espías. Escuchen esto, señores. Fíjate si yo estoy seguro de eso, que dos personas, con muchos años de diferencia, me contaron que uno de ellos era recluta del servicio militar y trabajaba en el comité militar. Y él o yo, cuando estaban hablando de tomar una medida contra la gusanera que se reúne en el Hotel Perla de Cuba. Y después, años después, mi amigo Hugo Meneses, que trabajaba de los bomberos, también me hizo referencia a esa reunión en que un tal teniente Luis Barceló, que era el jefe, parece, de los grupos estos de represión, tú sabes, de las camisas pardas estos, entre comillas. Y bueno, pues después me contaron eso, de que eso fue planeado ahí en el comité militar y también había una época de mucha efervescencia política. Yo creo que como ya habían acabado casi con el escambray, pues lo que quedaba era la gente joven que tenían que eliminarnos de una forma buena. Eso fue un complot, y él tenía el arma, la preparó y qué sé yo, y se la dejó a un señor que tenía un sillón de limpiar zapatos, que también era chivato, del gobierno se decía que era chivato, porque usaba un revólver y todo, limpiaba zapatos con un revólver y eso. Sí, y entonces él dejó el arma allí, fue, recogió el arma allí, es lo que dicen, había un testigo y comenzó a disparar. Mira, esto lo vio muchas personas, después que él disparó, había un jeep del ejército, parado en el parque, descapotado con un chofer. Él llegó, disparó, esto yo no lo vi, pero me lo han dicho varias personas. Bueno, se montó en el jeep y se lo llevaron. Definitivamente, por eso hoy Cuba es el asco del país que es, porque está pagando el karma de toda esta miseria humana. Peor aún, escucha lo que hicieron luego, esto es como ñangas, mira lo que hicieron luego, luego de asesinar a esos muchachos. Escuchen, miren esto. Yo no pude ir a ninguno de los velorios, porque me dijeron, ni vayas, porque pusieron dos milicianos. Y entonces nosotros, yo tenía miedo, no solo de qué pudiera pasar, sino nosotros no sabíamos si nos iban a hacer una acusación de contrarrevolucionario, pero es por mucho tiempo después. Y muchos amigos me dijeron, no vayas Arturo, no vayas. Y creo que yo fui a uno, a un velorio, y sí, fueron prohibidos, había milicianos en los velorios. La gente tenía mucho miedo de hablar. Prohibieron en los entierros que fueran mujeres, para que no hubiera de que lloraran, o algo de esto, que señalos de trabajo mío al tiempo, que ya entonces se dieron cuenta, porque estaban en eso, que ellos mezclaron en los entierros, y iban preparados con cabillas y con armas ocultas, mezclados en los entierros, todo eso, la gente que organizaba las turbas esas, sí. ¿Te fijaste en el detalle de la gente con cabillas? Gente con cabillas, como pasó el ONCJ, como ahora, tú sabes, a la calle de los revolucionarios, la orden de combate está dada, es que damos asco. Y después ni juicio, ni nada, nada. Nunca fueron llamados a declarar un juicio en contra de este individuo. Nunca. Que mató a cuatro personas y hirió a nueve o diez. A nueve o diez. No, no solo eso, yo no oí de nadie que me dijera, me citaron a juicio. Y por supuesto que este crimen dejó una huella eterna en el alma de esos muchachos, les cayeron a tiros en su propio barrio, señores. No, y el asesino no pagó como tampoco hoy paga la policía, como hoy no paga tampoco el bombero que mandó a todos esos muchachos a una muerte segura. Nadie paga. Entonces, bueno, eso sí terrible, eso sí es inolvidable, Corzo. Eso no, eso es increíble. Y Corzo... Eso le queda una herida a uno para toda la vida en la mente, que no... Tú sabes que, por ejemplo, yo nunca fui citado a ningún juicio. A mí nunca se me pidió una opinión de una declaración, ni a él tampoco. Lo que demuestra es que es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado. Terrible todo. Una cosa que me conmovió fue escuchar el compromiso de los sobrevivientes con los muertos de aquella masacre. Escuchen esto, señores, qué cosa más fuerte. No, nosotros tenemos el compromiso de que algún día podiéramos llegar a aquel lugar. Y nosotros nos decimos, él y yo, que nosotros iremos a Cuba cuando nos dejen poner una tarja ahí con los nombres. Una tarja de bronce ahí. Y denunciando que fue un asesinato. Y esta es la historia de ese hecho, señores. Cuatro jóvenes asesinados por el odio de un país, de una ideología, de un hombre. Excelente trabajo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Hoy, a 59 años de aquel hecho, señores, Cuba sigue igual. Represión, cabillas, mítines de repudio, las calles de los revolucionarios, odio, violencia, chivatones y jóvenes muertos. Ya entienden, ya ustedes entienden de dónde sale la miseria y la destrucción que hay en la isla. Karma, se llama Karma. Y hasta aquí, amigos míos, muchas gracias por escuchar. Apóyenme compartiendo este video. Estos son los videos que hay que compartir, recuperar la memoria. Son los videos que llevan trabajo, son los videos que son complicados. Así que, compartanlo, denle like en Facebook, seguir a la página, apúntense en YouTube. Y nada, vamos juntos a recuperar la memoria histórica. Y compartan esto para cuando les digan, odiadores, muestren dónde está el odio y dónde está la maldad. Un besote y nos vemos en el próximo video.